Seguimos con Kronos, el rapero, y seguimos con Paul, el, no sé, el liker, el liker Y nada, ahora vamos a intentar hacer un food draft, una triple amenaza o algo por el estilo Una triple amenaza Lo que haremos será, cada uno escogerá un jugador Cada uno escogerá un jugador, el capitán no contará, porque normalmente suelen ser de media alta ¡Gol! El capitán no contará Y entonces, el que saque el jugador con menos media Se comerá unos Takis Ultra Hot, de estos que hay por aquí Y a ver si tenemos suerte y ganas por ahora Voy a probarlo, pero mientras le damos ¿Quién empieza? No, el capitán no sirve Eligiendo, pues el primero empiezo yo si queréis Para romper Vale, noticia de última hora, el Barça ficha Cristiano Ronaldo Por 2,5 millones de pesetas Yo voy a probar esto antes para jugarme a ver si realmente pica No pica, no pica Hombre ¡Fuego! Hay que meterse 8 en la boca A ver, queréis probarlo Mira, mira, ya lo veis Es un picante... ¡Muyoso! Hay que comer 2 o 3 o 4 o 5 Sí, yo creo que tenéis que comer... El número de la carta mínima 70 años, pues 70 años, pues 70 años No hay tantas, no hay tantas Por suerte Por desgracia, no hay tantas Pero yo creo que tenemos que hacer 5 Tenemos que hacer 5 El que tenga la media más baja que... ¡Cinco! 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 Venga Porque... ¿Quién me...? ¡Cago en...! 3, 4, 2, 1 El capitán no cuenta ¿Qué no dice? ¿Y tanto que cuenta? No, pues para empezar, ¿no? ¡Pfff! ¡Vaya cagada! ¡Pilla el tocho! ¡Leo Messi! No, pero el Messi saldrán mejores, seguro Pues por eso, para que no salgan, tío No, no Pegamos al Pipita Higuaín Y empiezo yo... ¡Trrrén! Con el SDI Porque es mi canal y me lo ha fallado con alguien No, con el S... Con el SDI Estás perdido ya, estás perdido Es para que te toquen la bala, ¿no? ¡Qué suerte! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué suerte! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Valdedio de 90! ¡Ay, que me voy a salvar! ¿Quién quiere ser el segundo? ¡Yo! ¡Pol! 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 ¡Ya se está quejando! ¡Ya se está quejando! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Me cago en la madre! ¡Di María de 91! ¡Me ha salido Carlos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Di María de 91! ¡Argentina! ¡A ver qué hará! ¡A ver qué hará Kronos! ¡No, te la comes tú ya, eh! ¡Ole! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Lo has perdido ya! ¡No! ¡Fáltalo a ver qué sale a él! ¡Se está pensando la posición! ¿No tiene claro si el MI o el...? ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡No me jodas, tío! ¡No! 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 ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No se vea! ¡Mira cámara! ¡Mira cámara! ¡Es que es un picante muy raro, tío! ¡No! ¡Traga! ¡Oye! ¡No está malo! ¡Pero tampoco está bueno! ¡Exacto! ¡Es un picante de estos que, no sé! ¡Cómete al perro! ¡Oh! ¡Ha ido! ¡Acabe de venir a decir! ¡Oh! 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 No es de morirte Pero es un picante raro ¡Oh! ¡Oh! Ahora me veo que pago yo seguro, ¿eh? ¡Pero jodido este! Habéis visto TOCs de 90 y os habéis cagado los 2 como diciendo ¡Ya está! Pero ahora qué? Ahora empieza otro Sí, sí. Ahora empieza otro. Ahora empieza quien quiera. ¡Ostia! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, tiaguito de 85! ¡Ay, mi madre! La gente va a coger ahí. ¡Ay! El otro MC. ¡El portero me la juego, toma! Tengo que superar el 89 Ah, el 85 Y me la juego con el defensa central Me estás haciendo daño Perro Perro Si, es tocho Nooo, yeah baby Oh yeah baby Que cogemos A David Luiz o a Sergio Gramos Sergio Gramos Mira, es que ha oído No, 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 esto no es que le da un yuyo al perro Ha oído una bolsa y ha venido Shiro aquí a buscar a ver si caza algo Shiro no Ese está quemado No, no, pero los cinco de golpe como yo Ya verás como es un... Aún lo noto, eh Y no es coña, aún lo noto Corta y trae agua No, 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 los cinco, ahí, ahí, ahí Ojo Venga Lo cinco de hecho Mastica No mata No es un picante que dices a la puta mierda, pero pica se está cagando se está muriendo se está cagando en todo o sea, se soporta pero es un picante muy raro, yo aún lo tengo en la boca esta boca se está muriendo, eh no lo aguanta, el cronos no aguanta sal a la cámara saluda, saluda se está cagando en todo me pican los labios mucho humed corte y agua corte y agua o sea, es raro o sea, no es el típico picante de tabasco que dices, me quema el momento que asco esto era Peter Cash, eh, no, no agua, agua cero ahora le toca empezar a Paul tienes cuatro posiciones y abajo primero la no, no, primero ahí, pero quiero decir que después alguien empezará con un titular Robben Robben oh, no lo has dicho Robben un huevo noventa y uno me la juego MC es que es lo único que te puede salvar me la juego con Tony Cross Antonio hoy, hoy, hoy hoy, Tony Cross bueno, acertado es 89 o sea es factible he acertado he acertado Tony Cross yo lo estoy salvado esto ya está para mí va a tocar un bronce a ver no, no, a ver un Quilini Gerard Piquetotti Piquetotti yo lo veo, eh lo estoy viendo sí, 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 sí ahí está Matié del Sporting y vuelve y vuelve van a quedar, van a quedar no te preocupes 5 más para Kronos vale, la primera ha sido jodida pero la segunda creo que ya no es más no, yo no tiene sensibilidad ya 5 carnutillos para Kronos no, Shiro, quieto me gustaría que no me dices los que han caído en el suelo no, no, le doy dos dos que han caído el cuarto es que claro, hace así se lo pone en el labio y dice es que pica es que pica no sabe comer ven pa' aquí ven pa' aquí que no estás en cámara ven pa' aquí que no estás en cámara ahí, ahí hostia, es que me acabo de chupar los dedos solo de yo no sé qué es eso la liamos la vamos a liar hoy hoy la vamos a liar Kronos quiere que me rompa el mando los jodidos no tener agua ahora ojo, corte, corte o agua cero, cero o agua cero, cero eh, dejamos el de defensa o es que si no tende ventaja o se lo dejamos a ventaja por qué porque es el bueno, no, no tiene por qué porque me saca el plata me río yo en su cara, eh tengo que coger este por cojones bueno, sí defensa central uff, y la B bueno, ahora voy a palmar yo que me va a tocar los platas palita Kronos tú, Kronos yo sí, sí el primero es el portero que suele ser si no, pero aquí puedes escoger lo que quieras no, no, pero solo de suplentes sí, sí, suplentes solo suplentes solo suplentes no vale, pues el delante lo haciéndolo hijo de uff está salvado, está salvado ya uuuh 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 chupar ahí está dudando creo que voy a elegir a Armani espera, espera, espera y aún te salvas Dybala no nos va mal por química ya que estamos no, ya que estamos para hacer un míralo para hacer un fútbol bien mira cuál va mejor gracias el bicho ah, sí pues yo me la juego, eh no, no, lo que quieras al portero si es que vas a llegar el defensa central ah, toma por bola ah, espera yo creo que ah, Felipe sí, Felipe Felipe ay, no ay, no ay, no no, no ponlo, ponlo aquí y cambiarlo de lado no puedes cambiar a a Diago o a De Bruyne y ahora cambia lo de lado ahora cambia lo de lado cambia a De Bruyne y ahora cambia estos dos de lado cambia a De Bruyne por Ronaldo sí De Bruyne por, claro como pica voy a pringar no, no pues déjame coger ah, no tú ya has pillado al cojo tú ya has pillado cojo ah, claro es verdad sí, ya tiene la mierda esa yo cojo hostia yo soy mejor que Robert Peje que contra puta suerte ya para es que la resta será para mi yo creo que no ahí era nos hemos flipado mantengo hay dos sí, yo creo que sí yo creo que no si no vamos a comprar otra bolsa los cinco voy a comprar otra agua cero cero los cinco de golpe ahí, ahí está el canutillo toma pa'l buche oh, man parece que no pero joder es una puta mierda una puta mierda nadie lo ha hecho con takis yo no lo he hecho 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 yo no lo he hecho